Gracias, Santa Bernardita, nuestra mancheguica de Bartrés, que por unos días has hecho de Albacete, Lourdes. A todos nos tenías contigo, la sierra, la mancha, la ciudad y Levante. No faltaba nadie, también estás tú. Te recibía una alfombra viva de Elche de la Sierra, con tus ojos de mirada serena a la señora y semblante de palabra confiada en el Señor. La casa, nuestra catedral contigo, era capilla, basílica y santuario. El himno de España y la gruta acoge tu entrada. Don Ángel, nuestro obispo y pastor, es palabra misionera de Evangelio hoy. Gestos de perdón, cantos y reencuentro, cariño y encanto desde una silla de ruedas. Historia y recuerdo se unen en muletas, delantales de enfermeras, pañuelos de brancadiers, voluntarios y aguaderas compartiendo juntos la hermosa peregrinación de la vida. Después, por la tarde, raticos con Dios. Y hemos sido niños, hospital, asilo, hogar y caricia, sillón y rincón. Hemos sido pobres, diócesis, camino. Hemos sido reja y enfermo y dolor. Y ya por la noche, un rosario de gloria y blancor, antorcha de fe, es nuestro altozano. Manos de candor, calle ancha y mayor. Música y pasión, eco emocionado en ave de Lourdes. Esperanza cierta que se hace oración. Y seguimos contigo, Bernardita. Los besos y los versos. Flores, roca, gruta y luz. Los juncos y la hiedra. El rosal silvestre. Un pétalo. Una lágrima. Una foto. Y un deseo de volver. Hasta mañana. El día siguiente, otra vez contigo. Hemos sido hoy, llamada y respuesta. Presencia, alabanza, comunión y sí. Hemos sido voz, silencio, familia, consejo de madre que alienta el servir. Y al atardecer, misionera unción. Con nuestros enfermos, discapacitados. A nuestros mayores, bálsamo de amor. Con nuestros amigos, niños de Cruz Blanca. Siempre favoritos. Siempre del Señor. Y a continuación, rosario gozoso. Y cariño en letanías te acerca hasta Carmelitas. Porque allí te esperan muchos. Niños, jóvenes, mayores. Parroquias y catequistas. Cofradías y asociaciones. Profesores y colegios. Seglares y consagradas. Muchas madres y sus hijos. Pueblos y sacerdotes contigo. Es regazo y casa abierta el monasterio. Contemplación, ofrenda. Es alabanza, veneración, pureza. Eres tú. Y capa blanca por fiesta de santas. Y música, y medalla, y vigilia, y señal de la cruz. Gracias, Santa Bernardita. Haznos como tú, fieles mensajeros del mensaje. Gracias, diócesis de Albacete. Sigamos como Santa Bernardita, siempre de la mano con María. Hospitalarios, servidores y enviados. Gracias, Señor. Santa Bernardita en Albacete es tu regalo de amor. Su visita ya es semilla en esta tierra de arado, que florezca hermosa espiga en el surco de los llanos. Gracias. Gracias. Gracias.